Noticias de Venezuela y el mundo de último minuto. El régimen de Nicolás Maduro queda en una imagen al descubierta. Se ha filtrado un supuesto montaje de la nueva operación Gedeon en Venezuela. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Se han filtrado algunas imágenes, armas, todo tipo de municiones. Más adelante vamos a estar hablando sobre esto y explicándole qué es lo que está ocurriendo en realidad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tras el reportaje de la revista Semana, Nicolás Maduro protege y financia a narcoterroristas en una amenaza para la región. El régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para toda la región, en lo que está explicando Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Con la consigna Maduro es hambre, habitantes de sectores populares protestaron en las calles de Barquis y Meto. Están protestando por todas las necesidades, por todos los productos básicos que se necesitan para poder sobrevivir en Venezuela. Maduro es hambre. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo de último minuto. El comunicador venezolano Frederico Black reveló este sábado que la dictadura de Nicolás Maduro pretende montar un nuevo falso positivo, como la operación Gedeon, tras la incautación de un lote de armamento y municiones en La Guaira, Estado Vargas. A través de su cuenta en Twitter, Black reveló que según una minuta del CICPC con fecha del 5 de febrero del año 2021, se habrían incautado un lote de armamentos y municiones en La Guaira. La minuta estaría redactada por Daniel Hernández, comisario general. De igual forma, el reconocido comunicador detalló sobre lo incautado. Seis pistolas calibre 9 milímetros, una pistola 40, una ametralladora calibre 9 milímetros, un sub ametralladora calibre 9 milímetros, dos supresores de sonido, una granada fragmentaria, cuatro cargadores de fusil 5.56 milímetros, tres cargadores AK-103, 13 cargadores de pistola Glock, 15 cargadores de pistola Beretta, refirió dos chalecos antibalas, una cantidad importante de municiones. Sin embargo, en la misma minuta, policial se reseña la incautación de máquinas de contar dinero, cuatro camionetas Toyota de distintos modelos, Televore 7, compresores de aire acondicionado 6, consolas de AA 5, dos teléfonos celulares y una tablet. Sumo Black en la publicación. El punto curioso, que también está en la minuta redactada por Hernández, es que con toda la mercancía, había un documento para la comercialización del armamento, precisó en el mensaje. A raíz de lo revelado, Black aseguró que según fuentes consultadas afirman que por la naturaleza de las armas y su variedad, estas podrían en realidad tener un fin comercial. Por otra parte, se pudo conocer que miembros del chavismo pretenden que en los próximos días se puedan utilizar esto para una nueva denuncia contra dirigentes políticos y tomarlo como excusa para perseguirles y justificar sus detenciones, denunció Black. Fuentes policiales afirman que han hecho despliegue de comisiones mixtas en varias zonas costeras del país, desde donde dirían que se neutralizaron movimientos subversivos, concluyó. Cambiando de noticia, este sábado la revista colombiana Semana reveló que hay unas imágenes que detallan que los movimientos de los líderes de disidencias de la guerrilla de las FARC están en Venezuela, viven en Venezuela bajo protección de la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro. La revista Semana aseguró que el gobierno colombiano tiene información exacta de sus movimientos y de los campamentos donde se ubican estos disidentes, a lo que acusa de manejar desde Venezuela las rutas del narcotráfico y planear acciones terroristas en su país. En ese sentido, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció al denunciar que nuevamente la dictadura de Nicolás Maduro protege y financia a narcoterroristas. Es una amenaza para la región y para los venezolanos que resistimos y luchamos por la democracia. Igualmente expresó que el respaldo de su homólogo colombiano Iván Duque a la causa de la democracia es también luchar contra estos grupos terroristas. El jefe del estado sostuvo que la agenda del régimen es buscar fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a un grupo irregular, grupos irregulares y narcotraficantes. El mundo debe tener claro el riesgo que corremos por enfrentar este flagelo y que con valentía asumimos la paz de Colombia es que es la de Venezuela. Cambiando de noticia, con la consigna Maduro es hambre habitantes del barrio Unión en Barquisimeto, Estado Lara precisamente protestaron contra el hambre y la tiranía liderada por Nicolás Maduro. La información fue dada a conocer por el dirigente de ese estado, Alfredo Ramos, a través de su cuenta de Twitter. Nicolás Maduro es hambre. Hoy Barrio Unión, un sector popular de Barquisimeto, amaneció tomando por todas las fuerzas represivas del tirano Maduro para impedir la marcha de protesta contra el hambre y la tiranía. Impidieron su culminación, pero la rabia y el repudio contra Maduro es infinito. Ramos denunció que las fuerzas de seguridad del régimen pretendieron impedir el desarrollo de la protesta militarizando las calles del sector. Sin embargo, dicho amedrentamiento no dio resultado, ya que los ciudadanos salieron a las calles. El dirigente indicó que el pueblo debe tomar las calles para dejarle claro al régimen madurista que no está dispuesto a vivir acorrelado ni en la miseria impuesta por la dictadura. Nadie ni nada detendrá la fuerza del pueblo que exige cambio y repudia al tirano corrupto Maduro y secuace. Bueno, señores, ya vemos que el pueblo no aguanta más y cuando el pueblo explote en furia, en rabia, como lo han dicho a Nicolás Maduro, no hay quien lo salve. Recuerden que el mismo Donald Trump decía que quien va a salvar al pueblo de Venezuela es el propio pueblo de Venezuela. Hay que saber en quién confiar, en quién poner la mirada. Hay muchos que se hacen llamar opositores que son traidores y por eso el pueblo es que va a hacer su propia justicia. Hoy cumplimos con nuestra contribución a la lucha de por la libertad de retomar la calle, dijo Ramos y decirle al pueblo que no debemos acostumbrarnos a vivir acorralados y en la miseria. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!